Bienvenidos aspirantes, en pantalla Karen Lisbeth, Ricardo Corniel, aspirante más joven a la presidencia de la república, es abogada, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en administración del estado por la Universidad de Cádiz, actualmente político del PLD, vicesecretaria de relaciones institucionales y por el camino nuestro, ahí está ella, ¿no? Aves, para expresar esta parte final de esta distinguida aspirante que nos acompaña el día de hoy, bienvenida, honorable Karen Murricar. De igual manera la bienvenida a Francisco Domínguez Brito, abogado, ex procurador general de la república en el 2006, fue senador por la provincia de Santiago, su último puesto gubernamental fue como ministro de medio ambiente, bienvenido, don Francisco Domínguez Brito. Honorable y distinguida amiga Maritza Hernández, egresada de la facultad de la UAS, especializada en seguridad social, equidad de género y con un doctorado en sociedad democracia, estado y derecho, desempeñó el cargo de viceministra de trabajo por el periodo de ocho años en el país con el partido de la liberación dominicana. Maritza Hernández, bienvenida a esta tele realidad del show del mediodía. Yo quiero pedirle permiso a ustedes por un asunto de respeto, porque ustedes hicieron el esfuerzo de estar aquí, en medio de todas las cosas que tienen encima y quiero pedirles respeto, por respeto a ustedes, el permiso para recibir por lo menos las palabras, nos está llamando vía telefónica, Margarita Cedeño. Doña Margo, está llamando. Así que permítanme esa llamada, Domínguez Brito siempre están caballerosos y las dos damas, vamos a recibir la llamada de doña Margarita, que debe estar aquí, pero nos está llamando vía telefónica y vamos a abrir el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván, buenas tardes a todos los compañeros que están ahí también, un abrazo muy fuerte de mi parte. Estamos aquí en una asamblea ahora mismo y, bueno, no pude estar con ustedes, pero sí que quería hacerlo al menos por teléfono. Sabes que estuve también el otro día visitándoles, ahí van para poder coordinar alguna intervención y ahora es el momento, ni modo, lo que toca, toca. Así que por teléfono darles un saludo muy afectuoso y ojalá haber podido estar. Todavía no se va a tiempo, tal vez puedo ir en estos días que quedan, dos días. Sí, Margarita, lo importante era, yo creo que cuando uno debate temas, propuestas, el país tiene más claridad. Nosotros no tenemos mucha cultura en los países subdesarrollados del debate, en los países desarrollados sí, y eso permite que la gente tenga una percepción real de la propuesta de cada quien con el mayor riesgo de que sean como propuestas unilaterales sin que nadie la pueda rebatir. Quizás por esto esto es importante, ¿no? Sí, 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 claro. Así es. Y a nosotros la verdad que siempre somos muy partícipes del debate, de la crecer a partir de las ideas que se puedan presentar. Sé que ahí están los compañeros, el muy querido Domínguez Grito, nuestra Karen, nuestra querida Marisa, Luis de León, ya está también llegando, estaba aquí en la asamblea, pero él sí pudo salir, yo me tengo que quedar porque, bueno, estamos aquí. A Luis lo tuvimos aquí, le hicimos programa aparte. Pero gracias a la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama también, Margarita Cedeño. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, un abrazo, abrazo para todos y bendiciones. Y le vamos a decir... 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 En medio de esas dos chicas elegantes e inteligentes. Sí, era importante que estuviera. Le vamos a decir como una vez dijo Leónel Fernández, candidato. Nos quedamos esperándola. Muchísimas gracias, Margarita. Está bien, bye, 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 van a todos. Bien, Ivonne. Bueno, ahí está. Podemos empezar nosotros. Siempre hemos visto que los programas de gobierno de las diferentes propuestas son casi siempre lo mismo. La diferencia es en las prioridades de unos y otros. Y en esta conversación, en esto que va a celebrar el PLD el domingo, que indiscutiblemente yo creo que es la actividad política más importante en estos días. No hemos escuchado de quienes se proponen, no para poca cosa, para ser candidato y posiblemente presidente de la República. ¿Cuáles serían, en medio de todos los problemas del país, esos ejes temáticos, esas prioridades? Vemos que se habla muy en líneas generales, pero en medio de todos esos problemas, y va para los tres. Me encantaría comenzar con esto. ¿Cuáles serían las propuestas puntuales? ¿Cómo es temático de cara a una candidatura? Quiero pedirle tanto a mis compañeros como ustedes, tienen un minuto para agotar la respuesta. Tratar de sintetizar cada uno, al igual que vamos a tratar con las preguntas puntuales. A ver, ¿quién empieza? Bueno, pues daré las gracias. Como es un minuto, pues inmediatamente saludando al país. Pues decimos que hemos hablado todas las semanas, cada miércoles, en una agenda país que tenemos sobre nuestras propuestas y ejes fundamentales. Nosotros queremos una mejor y mayor inversión para arte, cultura, deporte. Nosotros proponemos, inclusive, que se despolitice el Estado, la administración pública. Que comencemos a trabajar en la profesionalización del empleado público, del respeto y de la dignidad y la calidad de las personas. Que cuando trabajemos y hablemos de la juventud y de la mujer y de esta generación, no sean más discursos, sino que entendamos que la población dominicana, ya hace tiempo que rebasó más de la mitad, está por debajo de 50 años. Que la mayor cantidad de presos, de muertos por accidentes, de, al mismo tiempo, actores y que tienen que ver con el desarrollo económico del país, pues están por debajo de esa edad también. Entonces, solamente estamos trabajando la generación que está impulsando el desarrollo de este país como discurso político y eso debe de cambiar. Vamos a ver, Maritza. Buenas tardes ya a todos y gracias por la oportunidad de presentarme ante el país y hablarle del enfoque real que considero que debe partir una persona que aspira a ser presidente. Lo primero de ello es decirle al país para qué quiere ser presidente, cuál es la propuesta que tienes y ese debe ser el enfoque principal basado en construir al ciudadano desde el conocimiento y las capacidades, la oportunidad de construir y de hacer su propia realidad y su propia vida. Por qué empezar por la educación, porque la educación es el eje transversal que necesita un país para desarrollarse y ese eje debe ser enfocado en darme las condiciones como ciudadano para construir conocimientos, pero al mismo tiempo construir la herramienta de cómo convivo con los demás, porque eso es fundamental. Bien. Yo sé que es difícil, pero en un minuto podemos sintetizar muchas cosas. Por algo Twitter, después de investigaciones dijo, e Instagram, ¿no? Es un minuto o 250 caracteres. O sea, estamos en la era de sintetizar y ser puntual. Adelante. Primero, felicitarte. Yo creo que este es el primer debate en primarias que se celebra en la República Dominicana. Segundo, lamentar que no haya una cultura de debate. Tercero, lamentar también que nuestro partido no hizo el debate porque hubo aspirantes que se negaron y que entendieron que no era correcto, cuando lo correcto en una democracia es que se debata. En tu pregunta te digo lo siguiente. El costo de la vida. Yo voy a trabajar para que los alimentos estén más baratos. Yo voy a financiar con el Banco Agrícola a todos los sectores que lo necesitan. Yo voy a promover un sistema de titulación para que sean sujetos de crédito. Yo voy a promover que se estudie la carrera de agronomía y que los técnicos estén presentes asesorando la tecnificación del sector de la agricultura, invernaderos y otros métodos más. La idea es que podamos tener comida barata y voy a aumentar la productividad y a crear una marina mercante para que podamos sacar los productos agropecuarios en las islas del Caribe. Y de ello voy a trabajar básicamente para que el costo de la vida en la República Dominicana con esas medidas mejore. Bien. Ventura. Mira, ¿por qué República Dominicana no sale de la pobreza? Por la corrupción. Pero la corrupción, nos hemos dado cuenta que no se enfrenta nada más con burocracia, con la cuestión de la licitación o complicarlo. Siempre buscan la manera de evadirla. De la única manera que nosotros podemos enfrentar la corrupción es metiendo preso al que roba, para que tenga miedo de caer preso. ¿Qué ustedes están dispuestos a hacer con la corrupción? Bueno, no es tan simple como meter preso al que roba. Tenemos primero que reconocer que es la corrupción. Y lamentablemente es un mal que tenemos que trabajar desde el origen, desde el mismo seno de nuestras familias. Porque los políticos honrados nos da trabajo ganar los puestos. Entonces, queremos decir y queremos oír. Entonces, la corrupción no es simplemente que el que es funcionario político es corrupto. Cuando usted quiere llamar a una autoridad para que le vulnere una multa, usted está siendo corrupto. Cuando usted no quiere pagar un impuesto, no quiere pagar lo que le corresponde, usted está siendo corrupto. Entonces, no es tan simple como decir que caigan presos los políticos. Porque estamos hablando de que al día de hoy somos más de 11.4 millones de habitantes y, sin embargo, los políticos no llegan a un millón. Entonces, no es un tema de política la corrupción. Es un tema de educación. Y ojalá podamos ponerlo. Para que le llegue a todo el mundo, a los que estuvieron y a los que están, que hubo travieso en el pasado y hay travieso en el presente. Eso lo sabemos. Los políticos honestos nos cuesta trabajo ser candidatos y emerger. Es una parte importantísima. A ver, Maritza. Régimen de consecuencia en todo lo que sea la administración de la cosa pública. Ahí se inicia a contrarrestar. ¿Por qué régimen de consecuencia? Porque empieza desde lo pequeño hasta lo grande. No es posible decir que solo se es corrupto en un aspecto de la vida. La corrupción es algo que se va partiendo y que el que es corrupto lo es como quiera. Entonces, el pueblo y todos los que van a la administración pública estar dispuestos a dar lo que es la cara en cada momento. O sea, la transparencia de la administración pública. Es lo que demanda esta sociedad. Y se inicia desde la escuela para continuar hacia adelante, para entregarle a la generación relevo pues saber que hay una consecuencia de lo mal hecho. Y que la sociedad te haga lo que llamamos la sentencia moral que no existe. Es voltearle la cara al corrupto. Buenísimo. Régimen de consecuencia. Clave. Régimen de consecuencia. Ustedes verán que se va a disminuir. Yo quizás no soy tan idealista como erradicar. Pero se va a disminuir. Se va a llevar mínimo. Cuando haya régimen de consecuencia para todos. Y a sentencia moral que exista, como he planteado. Bien. Qué lindo con estas dos compañeras. La lucha efectiva contra la corrupción, prevención y persecución efectiva. Prevención, seguir fortaleciendo la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, todo lo que es la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley de Acceso a la Información, la necesidad de que el manejo presupuestario se haga acorde a lo establecido en nuestra legislación, la necesidad de que los fondos únicos del Tesoro sigan manejándose a los fines de evitar la discreción de los ministerios y que sigamos nosotros trabajando que el cumplimiento y la ejecución presupuestaria siempre se haga a través de lo que se ha planificado, el presupuesto plurianual y todo lo que significa la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo segundo, lo segundo tiene que ir a una persecución efectiva. Yo abogo por una reforma en el sector judicial. Yo abogo por la necesidad de contar con nuevos elementos de persecución. La impunidad es el mayor estímulo que puede haber a la corrupción administrativa. Si no hay sanción, por más mecanismo de prevención que tengamos, no tenemos nada. Muy bien, yo quiero, Carlos, dejar una pregunta, porque tenemos que cumplir con el último break comercial, el último no, el más reciente, nunca último, para dejar esa pregunta. Agradecerle su presencia, y la pregunta es fácil. ¿Por qué votar por cada uno de ustedes? ¿Y a qué atribuyen ustedes la ausencia, para mí, no justificada, de los demás aspirantes? Estamos en este debate con los aspirantes a esta asamblea que habrá de celebrarse este próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana, que personalmente creo que es lo que fortalece nuestra democracia. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión, estamos hablando con aspirantes, ellos expresan, desde la familia vamos a combatir la corrupción. Seguimos trabajando, aportando contenido de calidad. Juan Frías te estoy mirando, Iván, estoy contigo. Nuestros aspirantes protestando por el minuto, ven como una condición dictatorial. Y yo le digo que no, que es democrática, porque es para todos. Ivón está aconsejando a Karen que no le demente, que se pase del minuto. A todos, a todos. ¿Cómo? Ese era el consejo. Ajá. Pero, ¿y vos qué pasó? Pero no sea tan estricto. Que no es literal, lo que le estoy diciendo que no es así tan estricto. Claro, no es que van a durar tres minutos, pero tampoco. No, lo que la banda le tiene, cuando faltan diez segundos, le bajan un chip para que no terminen tan abrupto. Echánse para los otros. Vamos a reiterar la pregunta que quedó en el aire, sí. ¿Por qué votar por cada uno de ustedes? ¿Y por qué ustedes entienden que sus compañeros aspirantes no están aquí? Sin justificación que para mí sea valedera. Uy, pero buena pregunta. Pero son dos preguntas, ahí no vale. Me voy a la primera, que es la que me interesa. Contéste a la que usted considere. Pues Karen Ricardo Corniel representa la nueva cultura política y la promueve. En mis 29 años en el Partido de la Revolución Dominicana, pues he sido coherente, me he formado, me he preparado. Y gracias a Dios, con humildad de mi municipio, Amado Santo Domingo Este, para todo el país, pues he logrado concitar el apoyo de hombres y mujeres del partido que se sienten motivados porque se le cuenten sus votos. Yo creo que fortalecer un partido no es una tarea de un día. Y lo que hemos logrado en el Partido de la Revolución Dominicana ha sido valioso. Así que representando la juventud, representando la mujer dominicana, representando a los emprendedores y a tantos hombres y mujeres que marcamos la diferencia dentro de la política de nuestro país, pues vale la pena apoyar a Karen Ricardo. Usted ve que se puede. Y la otra no quiere responder. ¿Por qué no están...? Digo, a ver si usted quiere. No, no. Con todo el respeto había que preguntarle a ellos. Cada quien le da importancia. Vamos a atender una... No quiere perder su tiempo. Vamos a atender una margarita ahí. Vamos a ver, Marisa. No ando buscando sonido, no me pongan eso. ¿Por qué votar por Marisa Hernández? Marisa Hernández fue la primera mujer en el Partido de la Liberación Dominicana que compitió en unas primarias internas. Y en ese momento me mantuve firme hasta el conteo de los votos y casi 12 mil dominicanos dijeron que sí, que querían que pudiera ser una mujer la presidente. Porque he trabajado desde el Plan Nacional de Empleo, la capacitación para el empleo y todo lo relativo a la seguridad social como presidente del Consejo y ministro de Trabajo. Cada oportunidad trabajé para el emprendimiento y que la gente se capacitara para ser empleado si quería y para ser emprendedor si era su actitud. Porque consideramos que en la producción nacional la capacitación está en los ejes transversales para que el país mantenga la economía y pueda ser una economía estable, una economía en desarrollo y que nosotros podamos salir de la situación en la que estamos ahora. Que solo cada cuatro años, cada político presenta los mismos procesos, pero no se le da la raíz del fondo. Doña Marisa, no se lleve de las malas influencias de Ivonne. Me lleve a Ivonne. Francisco Domínguez Brito con nosotros ahora. Yo estoy aquí para decirle a los peleadistas que el domingo estén votando por aquel proyecto que pueda debatir, que pueda enfrentarse al presidente Abinader, al expresidente Fernández, que discuta cualquier tema que se requiera, que usted se sienta orgulloso. Eso van a ser los candidatos de esos partidos, Abinader y Leónel. Y Francisco Domínguez Brito y los tres. Madre mío, se está escuchando algo que no sabía. Me estoy enterando ahora. Me acompañaba de dos hermosas. Pero ahora no sabía, Ivonne. Y te voy a decir algo. El domingo se sabe. Esa es la elección. ¿Por qué Francisco Domínguez Brito? Porque, como dije, este es el tanque de guerra preparado para enfrentar a un gobierno que pretende perpetuarse y que no lo hará. Irá el PLD en el 24, irá con sus mejores hombres y mujeres y ganaremos la consulta y las elecciones en el 2024. Muy bien. Hanoi, Imagino que es una pregunta sobre salud mental. Muy puntual. Y la quiero hacer como presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, considerando la lucha que estamos teniendo con la seguridad social, en el orden de las ARS y las coberturas a los temas de salud mental, y también con un presupuesto de menos de un 1% de lo que se destina para salud pública, que es lo que se le da a salud mental. Y considerando que en los gobiernos del PLD no hubo aporte significativo en este orden, porque el tema de la salud mental es algo ancestral. ¿En este hay? ¿Eh? ¿En este? Se han aumentado camas, algunos se han contratado más colegas, pero el problema es un asunto de presupuesto. Presupuesto. Entonces, ¿qué harían ellos como candidatos para que esta suerte cambie? Karen. Bueno, la primera peña, la tercera peña que tuvimos fue precisamente de salud mental. Vivimos una pandemia y ya se ha evidenciado que no solamente es el que va al psicólogo, va al psiquiatra, cada uno de nosotros tenemos que tratarnos y tener la correcta actitud mental. La falta de oportunidades, la crisis económica, cualquier crisis de salud nos detona una agresividad que es dañina. Y esa agresividad, pues también es un poco del manejo de las emociones. Entonces, esos tenemos que trabajarlos desde las escuelas y desde los hogares. Inteligencia emocional, valores, autodeterminación. Tenemos que trabajar también el hecho de la madurez y del amor propio. O sea que todas esas cosas que nos detonan violencia, agresividad, injusticia, pues necesariamente tienen que ser de una política de Estado que trabaje, fortalezca, invierta en el hombre y en la mujer dominicano desde el inicio. Muy bien. Porque uno entiende que la mayoría de los gobiernos, no por si usted quiere venir aquí, porque usted está hablando más duro que yo. Enfoque más duro. Porque yo siempre le he dicho, Germán, que ustedes lo están oyendo allá arriba. Eso es como cuando uno le ponía un Walkman, que uno hablaba durísimo. No lo están oyendo, lo están oyendo. Entonces, lo que siento es que muchos gobiernos se hacen lo loco con esto. Vamos a ver, Marisa. Bueno, he estado planteando en el plan nacional de lo que debe ser la salud social integral. ¿Por qué integral? Porque tiene que ir dirigida a la salud física, la salud mental y la salud visual, que aquí no se habla de eso tampoco. Esos son proyectos que tienen que ir directamente y el Estado es responsable. Entonces, solo darle la medicación a los que ya tenemos que están enfermos, que tienen un problema de salud mental, sino la prevención, dándole atención y entregándole las oportunidades para que la gente pueda cubrir esas necesidades. ¿Por qué la pensión? Para que la familia se haga cargo, darle su medicación y no tener nosotros una cantidad de personas enfermas que están por ahí y que la familia, porque no puede suplir su parte económica y cuidado, entonces no están cuidándolos. Y nosotros, el Estado ya no puede seguir dando la espalda frente a temas neurálicos como son eso. Y que nos afecta a todos y en toda la familia puede estar vigente. Yo voy a promover que el Seguro Familiar de Salud cubra psiquiatras y psicólogos y que la cobertura verdaderamente sea lo suficiente para que las familias dominicanas no tengan ese costo. Nosotros estamos promoviendo los centros de atención primaria a nivel nacional como un método de políticas públicas de salud y en cada centro de atención primaria tiene que haber un personal especializado en el tema de la salud mental. Tercero, nosotros tenemos que trabajar con una gran cantidad, sobre todo de niños y niñas con problemas de autismo y otro tipo de problemas similares cuyas familias no tienen dinero para pagar el profesional y mucho menos son empleados formales y tienen acceso a la seguridad social. En consecuencia, trabajaremos muy, muy de lleno para ese tipo de familias que están viviendo eso. Y finalmente, el tema de la salud mental y el consumo de drogas y la violencia de género. Tienen que ser dos elementos transversales que el profesional de la salud tiene que trabajar con todas las familias dominicanas. Claro, yo quiero, nos falta Julio para hacer otra rondita. Ivonne, yo sé que estamos, todos queremos, yo solamente estoy de moderador aquí. Yo quiero, don Luis de León, ah, ok. Porque don Luis de León lo tuvimos aquí, le dimos un programa para él. Vamos a ver, Julio. Sí, brevemente. Una gente que respeto mucho, don Luis, muy decente, muy todo. Estaba aquí, pero estábamos esperando los comerciales para entrarlo, ¿no? Pero parece que tuvo que irse. Ya otro compromiso. Pero nuestro respeto con don Luis de León. Brevemente, la consulta de este domingo es abierta para gente que no está en ningún partido y los miembros del colectivo al cual ustedes pertenecen. Ya el mensaje está dicho a los peleadistas y ya saben por quién van a votar y tienen su decisión tomada. ¿Qué decirle de parte de cada uno a la gente que es apática, que no quiere participar en política y que puede haber una oportunidad para sentirse representado en cualquiera de ustedes? Pues gracias por la pregunta y la oportunidad. Lo que yo digo siempre, política no es ponerte una gorra, una bandera, un día hacer una propuesta o una protesta ni por Twitter ni caminando a una plaza de la bandera. Política son derechos fundamentales. Política es participación, justicia social, democracia. Y entonces, si nosotros no excluimos de los procesos democráticos, entonces, ¿cómo exigimos? Irte para la playa, irte para el río, quedarte viendo televisión, el día de una consulta abierta, el día de unas elecciones, te priva no solo de un derecho, sino de un deber ciudadano. Queremos una mejor ciudadanía. Todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas tenemos que aportar nuestro granito de arena para ese mejor país. Hay algo que se promueve mucho, que es los recursos de campaña. Entonces, si usted es una persona digna y quiere un representante digno para usted, debe motivarse solito y ir a participar este 16 de octubre. Muy bien. Esa es la democracia. Adelante, Marix. Gracias. La democracia es hacer uso del derecho que tienes para que se mantenga el equilibrio y el sistema de partidos políticos. Nosotros, cuando llega la oportunidad de ejercer el derecho al voto, lo esencial es que el dominicano y la dominicana ejerza ese derecho para que pueda tener la oportunidad de exigir, porque muchas veces el derecho, como decimos doblemente, es una carretera de doble vía. Si tienes un derecho que exigir, tienes un deber que cumplir y tú, ciudadanos, tienes que elegir quién quieres que te represente ahora en el 2024 en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Son primarias abiertas, puede ir el dominicano y todo aquel que sienta que es momento de crear un gobierno que sea transitorio para crear los fundamentos en bases sociales, económicas y derechos fundamentales. Muy bien, Francisco. La verdad que qué orgullo compartir con estas dos profesionales, dos mujeres brillantes, dos mujeres extraordinarias y les puedo decir, participen, no les vamos a defraudar, no les vamos a hacer quedar mal, no les vamos a hacer hacer que ustedes sientan vergüenza por haber elegido y haber participado. Estamos aquí para ser un gobierno decente, honesto, transparente. Estamos aquí los tres para decirles que este es un PLD que cada día se fortalece, es un partido que cada día se renueva, es un partido que cada día reconoce errores y siente orgullo de sus aciertos. Vengan con nosotros a esta fiesta democrática que no les vamos a defraudar. Bien, ya la próxima pregunta, pero tengo que conectar un minutito, vamos a ver esta conexión con nuestra unidad. Unidad de conectividad, cámara live con él, Gerald Ogando en comunicación con nosotros, hablemos con él y Van Ruiz. Bueno, nuestra live con él número uno está Gerald Ogando, ¿desde dónde te encuentras, Gerald? Don Iván, estamos en la calle Pepillo Salcedo entre John F. Kennedy y San Martín. aquí vamos a hacer la consulta de la teledrariedad, aunque el domingo es la consulta del PLD. Hermano, ¿cómo te llamas? José Diego. José Diego, ¿por quién? O sea, ¿cuál es tu candidato favorito del PLD? El León. O sea, ya no tengo el PLD, pero yo que tengo a Domínguez Brito, Maritza Hernández y a Margarita Cedeño, así como Abel Martínez, ¿cuál tú eliges de esos? Abel Martínez. Abel? Sí. Abel, gracias hermano mío. Dime hermano mío, ¿cómo te llamas? Andrés. Andrés, ¿por quién votarías de los candidatos del PLD? Lionel Fernández Rey. Es que Lionel es el pueblo. Oye, tú fuiste al sitio equivocado, Yera. No, no. Yo creo que él fue a la fuerza del pueblo. A la fuerza del pueblo. Vamos a ver una última. Cuando se va a la fuerza del pueblo. Te quiero aprovechar aquí a los, a los que hayan cinco minutos. De los míos, de los míos, ¿por quién tú votarías de los candidatos del PLD? Por el que está. Se atreva, por el que está. Por el que no está. Mira, mira, que para mí es muy importante. Pero la ronda va. El partido de la liberación dominicana sabe lo riesgoso que es este proceso para el éxito o no de las elecciones del 2024. ¿Están todos y cada uno de ustedes preparados para ganar o perder en este proceso? Dice Ivón, que usted rompió la ronda. Claro, la rompió porque y vamos a esperar que yo responda para el proceso. A veces la rompe otra, a veces la rompe tú. O sea, casi siempre. Vamos a ganar el tiempo. Vamos, que respondan al tiempo. Pero también hay que decir algo de lo que ahí dijeron. El PLD es el partido más fuerte de la oposición. El PLD es el partido más sólido. El PLD es que va a ganar el 24. Esa encuesta no refleja lo que es la realidad. Son tres. Son tres. Habrá PLD que no haya la menor duda y aquí estamos llenos de energía y de entusiasmo para que así sea. Pero más allá entonces de las encuestas mi pregunta va en esta dirección. Fue compleja la selección en el 2020 por ejemplo esas primarias. Muy complejas. ¿Qué va a pasar con mi pregunta? Me permite, espérate un segundo Carlos. Entonces, frente a la complejidad de esa consulta les pregunto ahora el escenario es distinto sobre todo porque se presumió se dijo que hubo imposición y unción y sobre todo división en el partido de la liberación dominicana. Entonces, ahora es distinto el escenario. A ver, Karen o Maritza ¿Cómo lo piden? Yo como lo estaba mirando directamente. Vamos. Bueno, realmente el PLD aprendió de sus errores y ciertamente estamos fuera del poder porque muchos compañeros y compañeras no se habían representado los errores por lo que salimos del poder. En este momento ya el PLD está trabajando con sus bases del partido, está reencontrándose nuevamente con Bush, con nuestra historia, todos los que somos PLDistas formados sabemos que nuestros intereses particulares no están por encima del interés nacional. Eso quiere decir el interés general, eso quiere decir que todos vamos a una fiesta de la democracia donde lo más importante es participar, que los que van a votar por nosotros nos respeten y los que no van a votar por nosotros también nos respeten porque nosotros no aspiramos a ser candidatos sino presidente, entonces en esa razón tenemos que ser coherentes y entender que todos y todas merecemos ese respeto. El partido está preparado para mostrar una nueva cara, ganarse la confianza y los que estamos y las que estamos participando demostrar como formados PLDistas además de un acuerdo que firmamos que habrá un o una ganador o ganadora pero el que va a ganar va a ser el PLD el PLD de ese ganador Marisa, le falta Marisa es que me brincó y vos, me brincó y vos yo quiero saber si en el PLD si en el PLD están todos preparados para ganar o perder o si temen unción en este caso o división pero déjeme hacer la pregunta pero ustedes los dos están rompiendo cosas vamos a aprovechar están preparados para ganar o perder y mantener la unidad del partido a ver a ver si en 10 segundos más pueden a ver Francisco la unidad por encima de todo la vocación del partido para servir por encima de todo la necesidad de un partido fuerte que sienta orgullo por sus grandes virtudes y que tenga humildad para reconocer errores esa debe ser la posición de todos nosotros Marisa ya nos queda un minuto ya de programa Marisa lo primero que quiero aprovechar esta oportunidad de lo que me están presentando y es decirle al país que en temas como son participación no hay supuestos las cosas se van dando y se van a dar ahora bien tenemos que también reconocer que en los países igual que los seres humanos cambian de pensamiento y cambian de posición lo que pasó en el 20 es 20 y es pasado ahora la gente piensa diferente nosotros somos otro partido estamos visto en otra oportunidad pero hay un un importante crecimiento en lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros como partido tenemos que mantener el sistema de partidos políticos y es con la unidad del partido que se puede lograr Karen en estos segunditos que ya el canal nos está dando minutos extras para Iván Ruiz su programa de televisión posibilidad de unirse entre ellos vamos a ver posibilidad de unirse entre ellos no me le metan más preguntas la pregunta final que fue si están preparados para ganar yo quiero agradecerle yo quiero al final que demos un ejemplo al país los políticos los que trabajamos en los medios pero más los políticos que son los destinados a regir justamente el destino de un país son los administradores de un país cuando llegan al poder los gerentes de la gran empresa si señor y tienen que estar preparados no solamente en términos de capacidad de aptitud sino también de inteligencia emocional y de actitud de echarle ganas a las cosas y pensar colectivo no individual hay algo yo creo que es el gran problema yo quiero que ustedes terminen por favor yo quiero que ustedes terminen dándose un fuerte abrazo y decirle al país que esto es lo que fortalece la democracia no importa el color que usted sea no importa quien gane o quien pierda pensemos en el país somos dominicanos y esto fortalece la democracia vamos a darle un fuerte aplauso y que todo salga bien el domingo en el PLD bonito mensaje Iván Ruiz mantener el sistema de partidos políticos significa mantener la democracia muy bien gracias a Maritza mira tengo tres eslogans ni tan lento ni tan a prisa es con Maritza vamos a ver con Karen no se paren váyanse con Karen y Domínguez Brito Francisco con Francisco estoy contigo no ripos que Dios los bendiga hasta mañana que Dios los bendiga compartir democráticamente como buenos dominicanos que somos la consulta del PLD Margarita se quedó Abel nos llamó que pasó yo no se el programa se hizo Dios mediante mañana una vez más para compartir esta tele realidad este el show del medio el día 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 el día